Esto es para ti, mamita Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Baila con la típica Conesiada, colegiala, colegiala linda Conesiada, colegiala no seas tan coqueta Conesiada, ben dime que sí Conesiada, colegiala, colegiala linda Conesiada, ben dime que sí ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia! ¡Hasta las seis de la mañana! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiada me tiene que sí Colegiada, colegiada Colegiada me está colegiada Colegiada no se está contenta Colegiada me tiene que sí Colegiada me tiene que sí Cuando creas que yo estoy ausente y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo, aunque sigas siendo tu mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte, sabré olvidarte como lo haces tu Yo te juro que rencor no habrá y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré de enojos, gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré de enojos, gracias por tu adiós Cuando empieces a olvidar mi nombre Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo, aunque sigas siendo tu mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte, sabré olvidarte como lo haces tu Yo te juro que rencor no habrá y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré de enojos, gracias por tu adiós Gracias por tu adiós, gracias por tu adiós, gracias por tu adiós Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Baila con la típica Conequiala, conequiala, conequiala linda, conequiala, conequiala Colegiada me dime que sí Colegiada, colegiada Colegiada linda, colegiada Colegiada no se está coqueta Colegiada me dime que sí Baila la cumbia Hasta las seis de la mañana Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiada de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiada de mi amor Colegiada, colegiada Colegiada linda Colegiada, colegiada No se está coqueta Colegiada me dime que sí Colegiada, colegiada Colegiada linda Colegiada, colegiada Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, colegiala, colegiala Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tu mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tu Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tu Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Cuando empieces a olvidar mi nombre Y suspires por el de otro hombre Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tu mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tu Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tu Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Esto es para ti mamita Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no se hace coger Colegiala me dime que si Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no se hace coger Colegiala me dime que si ¡Baila la cumbia! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo colegiala de mi amor Música Colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala ven dime que si Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala ven dime que si Colegiala Colegiala no seas tan 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 colegiala Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Cuando empieces a olvidar mi nombre Y suspires por el de otro hombre Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Esto es para ti mamita Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegialas de mi amor Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala, 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 co Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiála, colegiála, colegiála linda Colegiála, colegiála no seas tan completa Colegiála me tiende que sí Colegiála, colegiála, colegiála linda Colegiála, colegiála no seas tan completa Colegiála me tiende que sí Colegiála Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Cuando empieces a olvidar mi nombre Y suspires por el de otro hombre Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Esto es para ti mamita Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala me dime que sí ¡Baila la cumbia! Hasta las seis de la mañana Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de colegiala Colegiala, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala...